Entre más te miro, y más te suspiro, llega mi corazón Tan fuerte llegó tu amor, tan fuerte como un rayo de sol Te impregnaste en mí, dentro de este corazón Mirar tu sonrisa, la cara más linda Como un bello amanecer El brillo y la luz de tu mirada, espejos que adentran a mi alma Si estás junto a mí, cuando estás junto a mí Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Soy el que sueña con tus besos Acá distante solo pienso en ti Enamorado, enamorado de ti Mirar tu sonrisa, la cara más linda Como un bello amanecer El brillo y la luz de tu mirada, espejos que adentran a mi alma Si estás junto a mí, cuando estás junto a mí Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Soy el que sueña con tus besos Soy el que sueña con tus besos A cada instante solo pienso en ti Enamorado, enamorado de 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 ti